Hoy entregale a Dios en oración tu situación, hoy es un día donde vos podés volver a confiar en Dios Siempre digo no hay nada mejor que entregarle un futuro incierto a un Dios conocido El 2020 es incierto, no sabemos que puede pasar, que la política, que la economía, que la salud, no sabemos Pero si sabemos que tenemos un Dios que ya está en el futuro esperándote Todo va a estar bien, entregale a Dios tu confianza, Él tiene cuidado de vos Que Dios sea el más grande consultor que tengas, volve a orar hermano Así como dijo todo el pastor en la predica de las decisiones, antes de decidir busca al más grande consultor de todos Orá 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 Orá